Siempre con una patología para compartir con la teleaudiencia, poniendo en primer plano tratamientos y o curas, desde la clínica del Pilar. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en la consulta ginecológica, una patología común en la mujer a partir de los 35 años, que es el mioma uterino o miomatosis uterina, siendo este un tumor benigno común en la consulta de la paciente y que hoy en día aumentó la incidencia debido a las técnicas diagnósticas que tenemos a mano, como la ecografía, en el cual el diagnóstico en muchos casos se realiza en forma casual debido a un control ginecológico básico que se realiza en la consulta. A través de una ecografía se puede presentar la presencia de esta formación y por intermedio de ella podemos hacer el seguimiento y si es o no de tratamiento quirúrgico. ¿Tratamiento o cura? En realidad esto depende mucho de la clínica que presenta la paciente, donde la misma depende del tamaño y la repercusión que genera el fibroma en la mujer. Cuando ya hay ciertas sintomatologías locales o generales y que la misma debe ser resuelta a través de un tratamiento quirúrgico. Caso contrario se puede hacer una evaluación periódica a través de la ecografía y dependiendo del crecimiento de la misma en esa evaluación, se tomará o no la decisión del tratamiento quirúrgico. ¿Tienes síntomas? Sí, el síntoma más común de esta patología es la ginecorragia, es lo que vendríamos nosotros a llamar hipermenorrea, que es el aumento del sangrado durante la menstruación o la metrorragia, que es un sangrado que se presenta en cualquier momento del ciclo en la mujer. Entonces la paciente generalmente consulta por esto, también puede consultar por algún tipo de síntomas asociados a la pelvis, como por ejemplo trastorno urinario, disuria, polacuria, cuando el volumen de este tumor es tan exagerado que hace ciertos efectos compresivos sobre este aparato urinario. También pueden consultar a la paciente por falta o incapacidad en la posibilidad de fertilización y es una de las causas en la cual la paciente tiene la imposibilidad de poder quedar embarazada. ¿Qué pide una síntesis final? Bueno, en principio obviamente que las mujeres hagan su consulta periódica en cuanto a lo que es la parte ginecológica. En muchas pacientes hemos realizado el diagnóstico en forma casual, como lo dije anteriormente, debido a ese estudio tan importante que es la ecografía y podemos evitar un mal mayor como la descompensación general de esta paciente, que es la anemia y repercusión hemodinámica en la paciente.